Mira, está ahí tío, venga hombre, eres el legendario Venga, vamos Muy buenas a todos amigos y amigas Y bienvenido de nuevo a The Hunter Call of the Wild Y la verdad que hacía tiempo que no hacía yo mi introducción Al empezar un vídeo, siempre me ponía a grabar cuando pasaban cosas guapas Y empezaba el vídeo ahí Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a hacer una prueba Vamos a llevar la Rhino, ¿vale? Que es la pistola, el revólver más potente Que hay en el juego hoy en día, ¿vale? No sé si añadirán más, no sé Quiero probarla contra el león Le voy a vaciar el cargador entero, a ver qué pasa, ¿vale? Así que gente, vamos a probarlo, vamos a buscar leones Y bueno, os dejaré ya con algún leoncito, supongo Se escuchan pasos por aquí Vale, son liebres, bien, bien, bien Bueno, he dicho hace un momento que iba a buscar leones, ¿no? Pero ya sabéis que si hay algo así, pues bueno Se mira si es interesante o no, ¿vale? Voy a intentar no salirme del arbusto Que es lo peor que puedo hacer Mira, me acaba de salir un poco Bueno, no pasa nada Si es liebre, bueno, tengo el arco con la flecha azul Lo único que tengo así es para cazar liebre Está por aquí, mira, está ahí ¡Lol! ¿Qué dices, tío? Un supuesto diamante Un tren muy fácil de liebre, loco ¿Qué me estás contando? No vas a empezar, tío Acabo de salir del puesto Mira, aquí he hecho la introducción Y aquí estamos nosotros ¡Ay, a ver si no fallo el disparo! Que se me da muy mal el arco con la liebre, ¿eh? Está justo ahí, pero no... No lo veo claro, ¿eh? Está aquí, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Uy, esta es la trivial! ¡Mino más que no le he disparado! ¿Entonces la otra ha seguido andando? ¡Hostia, que la otra se me va, eh! Es que ponía nervioso Yo creo que por alguna razón me ha visto Porque una vez que pasa El estado alerta o alarmado Ya se queda nervioso el animal De alerta no Pero cuando ya está en estado alarmado Que ya está a punto de salir corriendo Después de eso ya Está en estado nervioso, ¿vale? Está un poco más atento A lo que pasa Pero hostia, que putada, ¿no? Madre mía, tío ¿Quién lo diría? Vale La trivial está aquí a mano derecha La otra, ¿es esta? ¡Hostia, es esta, tío! Por favor, no fallemos, ¿eh? No fallemos, por favor De verdad Lo he fallado Lo he fallado Madre mía, tío ¡Lo he fallado! ¡Oh, my goodness! ¡Eh! Se han parado ya, ¿eh? Esto se ha parado ya Nada, pues bueno La pillo, la pillo No pasa nada Tío, pero ¿qué pasa con el arco este? Está a 20 y algo metros Y yo le he disparado a él mismo Bueno, ligeramente a la derecha Se me ha ido la flecha un poco Esa es la trivial probablemente Que está volviendo ya La otra la he echado por aquí Me cago en la leche Me cago Iba a sacar un diamante en un vídeo Pero no No he tenido que fallar, tío Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Con la flecha azul Como veis a mi poco Sale disparada y... ¿Sabéis? Ojo que está volviendo, ¿eh? ¿Eras tú? ¿Eras tú la liebre? ¡Toma! Era esta liebre, bien ¡Yo! 987 ¿Os imagináis una liebre 1000? Así de gratis en este vídeo ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué fácil! Así una más empezar Madre mía GG, chicos GG Diamante de liebre amatorral Ya la tengo, ya la tengo La liebre esta, ¿eh? De diamante Esta es mi segunda Entonces Nos va a tirar la liebre de cola blanca El de Layton Lake Pero bueno, hostia Qué bueno, tío Hostia, un rango 3 Me cago en la leche Nada más empezar ¿No, chicos? Os lo dedico a todos vosotros A ver los que veáis este vídeo Bueno, ahora sí Vamos a buscar a leones Venga Esto aquí antes es un kudu Kudu macho de rango 3 Bueno, eso No he querido cazarlo Lo he visto aquí abajo Y estaría bueno encontrarse Algún macho Que valga la pena, ¿sabes? Por lo menos para aspirar al oro A ver Hostia, cazando Hay un león Pero es que yo quiero Asomarme al pantano este Al manantial Que probablemente Hay algún macho Pero es que ese ya está cazando Ese ya no lo voy a pillar, tío Y no teniendo ni idea Pues aquí no sé yo Hay un león, tío ¡Oh! Legendario, chaval Venga, porfa, porfa, porfa No, huyendo ¿Qué dices, tío? No ¿Qué dices? No, no, huya, porfa No Ah, este ya sé por qué Porque le ha dado todo el aire, tío Os he dicho que estaba aquí en el manantial Qué putada Se me ha olvidado echarme esto, tío ¿Para qué no me huela de tan lejos? Fallo, fallo, mío, gente Me cago en esto Y tiene que ser legendario Es que se me tiene que ir Uff Nervio se irá acechando, ¿eh? Joder, se me ha cambiado la cámara de lado A ver si puede venir Yo tendría que esperarlo En algún sitio como Como esto o algo, tío Y con el legendario no me la juego, chicos La pistola no sé si usarla Contra este legendario Nervioso Sí que es nervioso, tío No vas a parar Está siguiendo a algún animal, ¿eh? Buah Creo que he escuchado a un león por aquí, ¿eh? No, aquí no tengo visión Qué lástima Se nos complica el asunto, ¿eh? Mucho cuidado aquí, ¿eh? Hay un sitio en el que pueda estar de pie Y esté camuflado Esto no, ¿verdad? No, esto no me camufla Oh, sí me camufla, sí Medio, medio Sí, sí, sí Oh, qué mal Se sale, enana Hasta que el león se me puede acercar Yo ni me entero, ¿sabes? Cualquier otro que haya por la zona Por ahí no creo que vengan Porque allí está dando el aire Y cuando me huela Se irá ¿Cómo va a pasar con este? ¿Me quedo ese legendario, tío? No, no Voy a encontrar el hueldo y lo sigo Ponía nervioso y acechando No ponía huyendo Bueno, chicos Voy a buscar al legendario Ese tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro Vaya vuelta se está dando ¡Hostias! ¡Hostias! Voy a morir Por los Q-Dos, tío ¿Se morirá? Dime que te mueres pronto, tío Te quiero ver morir No Me cago en todo Que he tirado a la mierda Un legendario, tío Pues lleva un rinotazo, eh Lleva un rinotazo Y eso... Eso pica Que no es el Magnum Es el reino Un tema fuerte No sé, se me da muy mal, eh Cuando el león viene hacia mí Se me da muy mal Pero era el mismo león Ojalá que no Chicos, ojalá que no Ojalá que fuese el otro león Que se acerca y me ha atacado A ver si no era ese, por favor Venga, vamos a buscarlo Llevo un rato aquí Al lado de este león Y parece pacífico, tío Se ha bugueado Pone huyendo Se ha bugueado Y yo creo que le voy a pegar un... Un rinotazo, eh Afortunadamente, chicos Este león no era el que yo estaba llamando Ni acechando Era otro que se me ha lanzado a mí, tío Porque me ha olido o algo Estaba cerca y se me ha tirado Entonces el legendario sigue por la zona, eh ¿Qué hago? Una vez que le dispare Se me va a lanzar Si no lo mato, eh Se ha bugueado aquí, tío Se ha bugueado, o sea Véatela Pues sí, venga, vale Vale, 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 vale He pegado dos disparos Por si acaso No sé si es segundos De dado Pero le está bajando la vida rápido, ¿vale? Después del segundo disparo ¿Qué cosa más extraña, tío? Pues mira, no No le había dado yo el segundo El primer disparo le hemos dado Hostia, pero ha penetrado un montón la bala, eh Pero fijad Le hemos dado En esta pata Atravesado el hueso Y encima es que le ha dado el segundo ¿Vale? O sea, la segunda pata Iría cojeando en realidad Si fuese un poco más real Pero bueno Aquí le hemos tocado el doble pulmón Y ya no tenía ya remedio, ¿vale? Este animalico Bugueado, perdido Mira que pose tenía el portico Con la pata coja Ah, sí, tenía la pata jodida Pero luego se le ocurrió como si nada, eh Pues chicos Hay que buscar al legendario, eh El legendario ese Tiene que ser nuestro Porque ese es la probabilidad de diamante No asegura el diamante Pero puede ser muy probable que de diamante, ¿vale? Un legendario Si tiene buen Buen trofeo Y la suerte está de nuestro lado Pues Podemos ya tener nuestro primer diamante de león Chicos Así que No recuerdo dónde ha sido exactamente el disparo Vale, sí Me voy a acordar Gracias a A que aparece la marca en el mapa ¿Vale? El primer disparo ha sido aquí El otro león legendario está más para allá Más hacia la izquierda Dirección nordeste Y yo creo que si encuentro la huella Y con paciencia la voy siguiendo Es probable que lo acabe encontrando, ¿vale? No sé cuánto tiempo me voy a tirar Vale, vosotros lo vais a ver en cuestión de segundos, ¿vale? Le haré un corte Y cuando tenga el león cerca Pues seguiré con esto, ¿vale? Vale, aquí ha sido el primer disparo Aquí ha sido el primer disparo Más o menos Yo estaba escondido por alguna de estas hierbas Y hay que buscar ahora Huellas de un león Que pese hasta 270 ¿Vale? Que estarán por aquí Mira, aquí están las huellas del león Mira, hasta 270 Vale, pues ha bajado hacia el este Una gran putada Porque si el este luego ha ido al sur Me va a oler si le hago yo seguimiento, tío Pero bueno Nada, chicos Cuando esté cerca de él Pues lo veremos Y si no, pues Ya os diré Mira, muy reciente Está lejos ya, ¿eh? Vamos a seguirlo No se ha ido muy lejos Pero me ha costado mucho encontrarlo, chicos Las huellas estaban muy mezcladas Y he escuchado Lo he escuchado rugir Que perfectamente puede ser otro Alguna hembra o algo Que ya está por aquí Bueno, si es que De todas formas Si me está Si por un casual está aquí Me está oliendo Nada, chicos Se habrá ido hace rato ya Cago en la madre del parido Madre del león ¡Oh! La puta madre Hay dos Mira, otro legendario Tú O es el mismo No sé Quédate quieto, porfa No me la No, no No me la jugáis así De esta forma, tío El juego me odia Me odia mucho El juego me odia mucho, tío No, no, no No saques esta mierda No, no te coloques En el viento, porfa Ya he dejado de verlo Ya no lo veo Ah, es esta ahí Joder Ven para mí, tío Porfa Venga, hombre Escucha, que no te extraña Que hubiese dos legendarios Dos leones Aquí El otro ha huido Me la juego así, tío Con el contorno Detrás del arbusto ¿O qué? Chicos No tengo otra, ¿eh? Pua, así que el arbusto Lo va a parar en seco La bala Esto es falso Es que al final Me va a terminar Atacando el otro Ven, tío Mira, me va a terminar Atacando el otro Ah, el otro era un 5,5 Hostias Nervioso legendario Vale Un momentico Tengo una idea Yo me voy a echar aquí Y que sea lo que Dios quiera, tío Voy a ir recto Para que no le dé el aire Y luego mirando hacia allí No debería de El león se ha quedado quieto allí El otro No debería de olerme, ¿eh? De todas formas Me voy a echar esto Vale Y a ver qué tal Qué tal el asunto El juego me odia, tío Estaba a tiro Y de repente se mueve Y se queda detrás del arbusto Y se queda ahí dos años ¿Cazando? ¿En serio? ¿Se ha ido para allá? Mientras yo He pensado What the fuck El león creo que no ha huido para allá Si no, se ha hecho así No puede ser A ver, el otro se ha quedado aquí quieto Justo ahora, sí Y después de aquí ¿Dónde has ido? Aquí hay huellas tuyas, ¿no? Mira, ahí está Vale, ha retrocedido Joder, que ahora me está oliendo otra vez Va, madre mía De mal a peor, ¿eh? De mal en peor, que diga Para pillar al legendario este Con todos los inconvenientes posibles Que puede dar el juego Oh my god, tío Que tengo un posible diamante de león Y se me está yendo a la mierda Porque el juego no lo dificulta Muchísimo, ¿eh? Que si le está dando el aire Que si se esconde justo De tal alabuste Se queda quieto dos años Y no se mueve Que está siempre lo mismo Están dando vueltas Todo el rato por el mismo sitio Y hay un lío de huellas, gente Entre los facóqueros que hay Los kudus Los chacales que hemos visto antes Y el mismo león Madre mía Las huellas todas mezcladas, tío Me ha costado la vida No me lo creo Me dejo morir, ¿eh? Ah, bueno, vale Eso es que el animal ha pasado por aquí No, es que si es el león Me dejo morir O sea, me dejo matar Y ya está Ya vuelvo y lo capturo bien Lo cazo bien, mejor dicho Es que flipas Flipas Mira, está ahí, tío Venga, hombre Eres el legendario Venga, vamos Venga, chaval Por fin Me cago en la leche, gente El tiempo que llevo detrás de esto Ay, qué ganas de llorar Me están entrando Me cago en la leche Venga, hombre Aunque no me dé diamante Pero por lo menos Dame un pedazo de puntuación A ver, hostias 944 Venga No nos ha dado el diamante Pero mira 6,95 kilómetros Están rastreándolo, tío Para que no me dé diamante Chicos, ¿lo has visto? El juego puede ser muy capullo Puede darte mucha suerte Este juego Puede darte animales muy buenos Hemos empezado con un diamantaco de liebre Yo creo que ahí hemos gastado la suerte Del vídeo, chicos No, o sea, empezar Sacar un diamante Hemos gastado la suerte Pero bueno Madre mía Ha estado muy guapo, eh Ha estado muy guapo Os digo, chicos Si el seguimiento entero Lo hubiese dejado sin cortes Nada más que se me escucha a mí quejarme Insultar al juego Que las huellas se bugueaban Que se mezclaban Que no había huellas del león Me cago en tú Me cago Qué suerte, tío Pero bueno Lo hemos cazado Que es lo que importa Yo ya lo he dicho Aunque no me dé el diamante Por lo menos dame 900 y pico O sea, efectivamente, ¿vale? 944 Ya sabéis que a los 950 Da el diamante Pero bueno, mira Nos ha tocado un león Que dentro de la dificultad legendaria Es pequeño, ¿vale? Porque 254 Dentro de su categoría Es pequeño, ¿vale? Tendría que pesar 270 260 y pico Para que estuviese llegado A 900 y pico, ¿vale? De trofeo De puntuación Un super seguimiento De este león De casi 7 kilómetros Ay, aquí no hay diamantes, chicos Pero bueno Este es un diamante de liebre Que algo es algo Aunque eso ha sido muy fácil Esa liebre, por ética Ha venido prácticamente sola A nosotros Yo creo que cazaremos Algún leoncito más Y con las mismas Dejaremos esto por aquí Si el 338 Vale para el orice del cabo El rino también, ¿verdad? Lo digo que si se me acerca mucho Prefiero utilizar el rino ¿Vale? Porque se ha escuchado Un orice del cabo No ha marcado Vocalizaciones en el juego Porque a veces se buguea Pero sé que es un orice del cabo Necesito uno que tenga De 307 A 300 Y algo, ¿vale? Ese es el que Tiene probabilidad de dar diamante Aun siendo rango 4 Entonces Oh, este, chaval Viendo en la corna Míralo Viendo en la corna Mientras que sé que es este What the fuck Buah, ya es un tiraco De los buenos, ¿eh? No puede llegar muy lejos No, 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 no puede Ah, bueno, ha muerto ya ¿Será muerte rápida eso? ¿100%? Tío, es imposible Que aguante El tiraco que le he metido Porque el doble pulmón Mínimo Le hemos hecho Así que Aquí está Vale, vale, vale Esto es un 100% Muerte rápida, chicos Con las malas 90 y pico Pero bueno Tiene que ser todo al 100% A ver si hay suerte A ver la corna mienta Que la vea bien Dios, total, ¿eh? Oro con cuánto? 907, mira 95%, ¿eh? Uy, uy, uy El rino Doble pulmón Y no me ha dado el 100%, ¿eh? Eso no me ha gustado No me ha gustado El rino Te has portado muy mal El rino cochino Pues nada No es un león Pero bueno Hay que tener paciencia, chicos Cuando se llama un animal Y sabes que más o menos Puede estar en manada Hasta que no veas Que has visto A todos los animales posibles De la zona No agarrubio ni dispares Porque fijarse Que ha salido El que yo quería ¿Vale? Uno de 307 Para arriba De puntuación La verdad que sí En este vídeo La cosa está saliendo muy bien Un poco cansina Por el león ese Que está ahí un buen rato Mira Huyendo tal Eso está a 200 y pico metros De mí no están huyendo ¡Oh! ¡Mamá! Que he visto un león ¡Oh! ¿Y él está huyendo de mí ahora? ¿Puede ser? Déjame verlo Cinco y media ¡Vale mía! Vamos a ver El pinchazo se lo lleva Órgano y tal Habremos tocado Yo creo que ha apuntado bien Y lo he dicho gente Ya haré un vídeo Dedicado exclusivamente Con el Rhino ¿Vale? Que hasta era más que con el Rhino Pero viendo que el Rhino Es un poco más flojito A pesar de que le dispara Muy cerca al Lorice Ha aguantado bastante A pesar de que ha sido Doble pulmón No me ha terminado De convencer a mí el Rhino Bueno Un león que se me tira de frente Si Si le hago mucho spam Hostia ¿Es que has girado por aquí O algo? No Ha tenido que morirse aquí Si hago un león Que me venga de frente Le vacío el cargador entero Yo creo que morirá ¿Vale? Pero lo he dicho gente Eso ya lo probaré En otro momento Aquí no No he visto la oportunidad De usarlo bien En toda su esencia El revólver Joder me reía Pensaba que había algo ahí Y nada Yo que sé No ha estado del todo Del todo mal ¿Vale? Veis Hemos tocado ahí Vértebra lumbar ¿Vale? Esto también lo cambiaron ¿Vale? Lo que es Zona torácica y zona lumbar También lo cambiaron ¿Vale chicos? No solamente En la zona torácica Si tuco vértebra El animal no muere O sea muere Pero que tarda la vida Vaya Ha muerto en realidad Por el sangrado de los intestinos Así amigos Dejadlo por aquí Ya sabéis Pendiente de hacer Un vídeo dedicado al reino Nada más Contra leones O lo que haga falta Y un 470 Tengo ganas de probar El 470 contra el león Como tengo dos disparos Y de cerca es muy potente Yo creo que El león sí que no debe Sobrevivir a dos disparacos Ahí de cerca con eso O sí No sé Así amigos Después si os ha gustado Dejaré un buen like Y hasta la próxima Adiós